Paulina Rubio muere asfixiada dentro de una camioneta por un golpe de calor. La fatal combinación de altas temperaturas, un auto completamente cerrado y la imprudencia de un conductor tuvieron como consecuencia una trágica y desesperante muerte para la cantante, pero no se alarmen, todo fue parte de un video utilizado en la campaña de PETA Latino, People for Ethical Treatment of Animals. La ex Timbiriche esta vez no buscó una colaboración para sacar un nuevo éxito musical, sin unirse con PETA Latino en la constante lucha por defender los derechos de los animales y es ella misma quien se pone en los zapatos de un perro, al grado de actuar como tal, para experimentar en carne propia el sufrimiento que muchas mascotas han vivido por la inconsciencia de sus dueños y que esta campaña busca erradicar. En el video se puede ver a la cantante sentada en la parte trasera de una camioneta. Todo marcha con tranquilidad hasta que el conductor se estaciona y deja a Paulina encerrada debajo del intenso calor. Ver más, Dalani jugaba a las escondidas, se escondió en camioneta y ya no pudo salir con el paso de los minutos, el sol y las altas temperaturas empiezan a mermar a la cantante y la desesperación, se apodera de ella, poco a poco pierde las energías. Su semblante hace notar lo sofocada que está, al no poder salir de la camioneta y después de una intensa, larga y angustiarta agonía, muere. El video plantea lo que es estar encerrado durante horas en un coche, sin la posibilidad de salir y a merced de un intenso calor de 34 grados C. Ver más, muere niña encerrada en camioneta por jugar a las escondidas a 40 grados centígrados, una historia cruda contada en minuto y medio, todo con la finalidad de retratar lo que muchas mascotas han sufrido ante la imprudencia de sus dueños. Los perros pueden sufrir golpes de calor y morir en minutos. Por favor nunca dejes a tu perro dentro de un auto en días calurosos. Es la leyenda final del video. ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! 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 ¡Scríbete!